Con una inversión aproximada de 150 millones de pesos en una primera etapa, la Administración Portuera Integral mantiene abierta una licitación internacional para establecer una marina de primer nivel en la dársena de Loreto, así lo informó el director de dicha dependencia estatal, José López Oto. En esta licitación se está invitando a la iniciativa privada que conozca y domine el ramo a que invierta en establecer una marina de primer nivel y de primer mundo. Esta fue lanzada el día 27 de diciembre del 2019 y la convocatoria se cierra el próximo 13 de enero. Hasta el momento mencionó que van dos interesados en construir la marina. Señaló que todas aquellas personas interesadas en poder establecer este tipo de negocio tendrán la oportunidad de inscribirse y obviamente el proceso de adjudicación se llevará alrededor de seis meses para determinar quién es la empresa que estaría operando este negocio. López Oto lo calificó como un impulso muy importante que se le daría al municipio de Loreto de lograr cristalizar la licitación de manera correcta. De lograrse esta marina de altura y de primer nivel en la principal zona turística, como es el malecón de la ciudad de Loreto, puntualizó que implica la posibilidad de arribos de embarcaciones y de rama económica positiva para el pueblo. Por otra parte, establecer instalaciones de primer nivel a los prestadores de servicios turísticos permitirá dar una correcta atención a la gente que ahí llega. Detalló que se está acondicionando a la compañía que llegue a ganar el concurso a tener instalaciones para el uso de los prestadores de servicios turísticos, es decir, se les está designando un área exclusiva para ellos. Con imágenes de Bismarh Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.